¿Qué es la propuesta de Tacuarembó? Trajimos una propuesta bien diferente para la ciudad de Tacuarembó. Debemos destacar que no es solo un proyecto ambiental, es un proyecto social donde vamos a trabajar con personas de los jornales solidarios que les voy a enseñar todas las técnicas. Ellos van a salir con una profesión, eso es muy importante. Después les cuento un poco lo que se va a hacer en la ciudad, en la plaza principal, 19 de abril. Es una propuesta para adultos, un árbol de 12 metros, con esta técnica, la transformación de la botella. Entonces va a ser más o menos parecido. Yo quise hacer una maqueta chica para que tengan una idea de lo que va a ser. Muchas luces. Después vamos a hacer en Parque Rodó una propuesta para niños, que la idea es hacer la película de cascanueces, todos los personajes y las casitas de Papá Noel, la Casa de Nieve. Después vamos a poner luces en la avenida principal, que está en el microcentro. Y hay otra plaza, que no me acuerdo el nombre, que también se va a decorar. Este año venimos medio arriba del tiempo, pero vamos a hacer lo posible para hacer Tacuarembó brillar. María Nila, la idea es que la gente pueda interactuar también con los diferentes elementos, que no sea solo, por ejemplo, en la noche cuando tienen luces que te puedan sacar fotos, sino que sea durante todo el día. Por eso lo de la botella. Se pueden comprar adornos, se pueden hacer árboles de estructuras metálicas con luces, pero de día no luces. Y la idea es vestir a la ciudad de día y de noche. Que los niños vayan a la casita y puedan jugar, porque va a haber cosas hechas recicladas para los niños jugar. Que en la casita caiga la nieve, de verdad. Siempre que hago las decoraciones, hago para que los niños interactúen, y los adultos también. Y también destacar la importancia de todos en este proyecto. Este proyecto no es mío, no es del Intendente. Este proyecto es de toda la comunidad. Porque sin la materia prima no lo puedo hacer. Que traigan hasta nosotros la botella, que se paren en su casa y puedan acercarnos la botella, porque sin la materia prima no puede salir la decoración. La importancia de eso, de la comunidad, que es un trabajo entre todos. ¿Cuántos kilos de plástico se precisan? Mira, para esta decoración se va a usar 60.000 botellas, más o menos. Solo en los árboles unas 30.000. Bien, ¿y hasta qué tiempo tienen para recolectar esas botellas para luego efectuar todos los trabajos? Nosotros ya empezamos a trabajar. Llega la botella, la lavamos, la higienizamos, y empezamos a trabajar para esto. Empezamos a trabajar para tener una muestra. Y ahora necesitamos urgente la botella, porque no es algo que yo puedo esperar, porque no hay tiempo. Entonces, que nos acerquen la botella y que nosotros podamos después mostrar Tacuarembó brillar como queremos. Es un equipo de gente, no soy yo sola.